El sistema de Mi Bici en Guadalajara ha tenido un incremento del 6% en el número de viajes y del 14% en materia de usuarios. Se instalarán 60 nuevas estaciones y se van a añadir más de 700 bicicletas en el área metropolitana de Guadalajara. El propósito es reforzar las zonas de mayor demanda y que los usuarios tengan más opciones para conectar sus viajes.